¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Vamos claro todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría! Propas y trabajo Si los salarios le ganan a la inflación, exijamos el VAR La culpa no es del chancho, sino del que lo vota Compartimos todos juntos la edición 12N del Forró de la Semana Un compromiso para el cambio En la geografía post-pandémica electoral y de temporada veraniega Nace la devoción por un nuevo santo, Santilli El venerable onomástico de la paz y el trabajo, para otros claro Se celebra el 14 de noviembre En que sus fieles munidos con globos amarillos Una urna en la mano y una táser en la otra Oran en procesión hasta el templo que los reúne Conocido como la Santileta Una vez allí, los globos ludos del santo Piden cambiar la historia Total, el pasado es lo que uno más fácil puede alterar a su antojo Sobre todo el pasado contemplado entre 2015 y 2019 Santilli, en busca de la pacificación tan certera Cuando tira a pacificar Pregona llamar ahogado a quien fue reprimido y asesinado Y vivir en un país que funcione sin necesidad de llamar al técnico reparador Para ello, su oráculo nos dice que cada cosa debe estar en su lugar Los chicos en la escuela, los pobres en la pobreza El inodoro en las mesas de votación Y los delincuentes presos o en el Congreso Depende de la calidad del desfalco cometido Santilli, acompañado por sus apóstoles Facumanes y Heidi Vidal Ofrece el cáliz de la paz y el trabajo Servido de la bodega de Pato Bullrich Quien desinteresadamente como buena feligresa de la orden de San Valentín Tinto, rosado y blanco Se ofrece a Catarlo y en varias rondas Los seguidores de este neo santo De la corriente peatonal y las bicisendas Hace milagros Sobre todo cuando promete libertad y se le cree Paladín de la justicia, el orden, la seriedad y la fe Santilli se pone colorado cuando lo descubren Pero no cuando le brindan ofrendas Que más que diezmos son en dólares cotización blue Globoludos Nuestro santo nos intima este domingo a acompañarlo hasta el Congreso Si no queréis maldiciones y tormentos mundanos Seguidlo Que la paz no esté con vosotros Sino en Bolivia Y el trabajo con quien sea, menos con él Nos damos el chori electoral y en fraternidad juntos oramos Santilli nuestro que estás en la banca Diputado sea tu nombre Así en la ausencia como en el cuórum No nos dejes caer en la desocupación Ya que esa es tu vocación y voluntad Más líbranos de Tolosa Paz, manés Más líbranos de Tolosa Piña va, piña viene, que los cumpas se entretienen Recreamos una pequeña Ezeiza del 73 en Merlo y en 2021 Y después gritamos, Cristina, 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 corazón ¿A qué esperamos el chori para la consumición? Porque todos la amamos a la porota, sobre todo a sus cuentas bancarias Metamos elegante en el Congreso para proseguir con esta reactivación e inclusión En donde los salarios le ganan a la inflación Al menos en los juegos de play de máximo O en las jubilaciones de privilegio de la Presidenta en ejercicio de la Vicepresidencia Hoy con licencia por carpeta médica Pero siempre paga, bien paga Sí, Cristina, quien al parecer le echó la culpa a los médicos De haberle recomendado no viajar a su faudo santacruceño Para emitir su voto La verdad de este entuarto radica en que la esposa de él Decidió abstenerse de votar Y formar parte de ese 50% que le dio Más que la espalda, el culo a las pasos Después de las trompadas, patadas, tiros y cocha golda De rigor en cada acto nacional y popular Tomó la palabra el titiritero que interpreta a Albert Títere Para que éste diga cosas así como que La tasa de delitos ha bajado un 25% Bueno, entonces, claro está Se olvidaron de contar los vasos y las copas del delito Esgrimiendo su dedo acusador en el aire El títere siguió Si hasta ahora no pudimos estar mejor Fue por culpa de la pandemia Sí, ese gorila antiperonista COVID Que asumió en el Ministerio de Economía Y decretó que todavía no eran tiempos del retorno de los asaditos Y que nos conformáramos como mucha buena fortuna Con la polenta Pero la función titiritera también tuvo otros personajes Como Sergio Massa Quien con su habitual panquequera en mano Señaló que hay que decirle basta La especulación financiera Mientras uno de sus asesores Lo mantenía al tanto de la suba en el precio del Blue Y las acciones en Vicentín Y no podía faltar el toque femenino Ahí está Entonces apareció así en escena Victoria Tolosa Paz Quien con desenfado Pidió ser votada asegurando Que cambiará la siesta en el Congreso Por el Garche A lo que agregó Por favor, se lo ruego, imploro, suplico Vótenme Estoy desesperada Mi marido no me da bola Ni siquiera el jardinero del country Pero hubo más Axelito, por ejemplo Irrumpió diciendo Que haya que decirle basta A quienes lucran con el dolor Los exégetas de las 20 verdades peronistas Liberaron que se refería a los médicos de Lotamendi Que cobraron su buena plata Para hacerle la histerectomía a la jefa Por último, el turno de otra marioneta El intendente de la ciudad anfitriona Gustavo Menéndez Que sin excitar y de manera desmedida Ahuyentó a los presentes Provocando una estampida general Cuando incitó a volver a Perón Por sus dichos Politólogos dan fe Que el jefe comunal Tiene un acuerdo comercial Con una funeraria de la zona Que el jefe comunal Es la realidad efectiva Que debemos saber Pero un peor Llega el temor Y que de no A tu madre Pero un peor Que ha convulcado O que el viento ha acabado Error, error ¿Usted cree que los gatos y los pingüinos Son acreedores a este forro de la semana? No, viejo Quienes no se revelan ante ellos Y los demás El forro Anestesiado de la semana Si quienes te reprimieron Y te desocuparon Hoy te prometen paz y trabajo Y vos vas Y los votás Es porque más que un globoludo Además de un tapabocas Te pones un antifaz Si quienes te prometieron El asadito Y hoy todavía Estás comiendo la polenta Que te sobró De la semana pasada Y te relatan Que hay reactivación económica Cuando vos no sabes Cómo hacer Para trocar tu cara de espanto Por una más cómica Si los votás Más que un militonto Sos un pedazo De pelotudo Siempre con tu servilismo pronto Esquirol Esquirol Nuestra humillación Esquirol Esquirol Lame culo Es el patrón Esquirol Esquirol No tienes perdón Pero si no a estos Y a otros Si votás Date cuenta Que es al pedo Nada cambias Mejor quédate en casa Que esta democracia Más que evolucionar Atrasa Atención No hay nada más rastrero Que ser un esquirol Dale 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 Atención Te está esperando Jefe Por una buena apelación Dale 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 Atención No hay nada más rastrero Que ser un esquirol Dale 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 Atención Te está esperando Jefe Te está esperando Jefe Chau cabrón Moraleja ¿Cuán papá me más el asunto? Decidirme pa' los dos gatos Acuérdense Mi pregunta Me ha consagrado ¿Y cómo le van a ser? El del gato Y también el de Albertista Eres paisanos de Bolau Es que todavía estoy confundido En deciso No sé a qué partido Colocar mi voluntad soberana Vuelta a voto Así que si usted no está apurado Yo le cuento Porque mi narración No ha acabado Lo del gato me dice Paz y trabajo Lo de Albertista Reactivación económica Y volver a Perón Jejeje Jue pucha Ambos me convincieron Vinía pinzando a la vuelta Viajando en la furgoneta Así que voy a cortar boleta Cuando llegué al rancho Comenté mi decisión Y ahí nomás Y ahí nomás Se armó un revoloteo Quiero decirle a usted Que cuando hablé Lo quiera saber Me gané más que un aplauso Toda la inquina ¿De quién? Mi pregunta Daucho Sabón ¿Y de quién va a ser? De mi china De tanto rebencaso Que mi Dios Me dejó tuito El lomo morao Ni se lo imagina usted A mi china Se la había cruzado El bombachón calao Y ahí nomás Me largó el sermón No sin antes Tirame con una cayerola El palo a amasar Y de mi abuelo marinero El timón ¿Pero qué, gaucho tolondrao? ¿Qué me viene con eso Que anda votando? ¿No se da cuenta Que tuito tomaula De usted solo quiere Que siempre ande penando? Esa es la ganancia De estos otretas Que nosotros vivamos La pobreza Sumiso, esclavo Y necesitado Mientras ellos Se la pasan de joda En su choza Del barrio privado La verdad Como ocurre a menudo Debo decirle Que mi china tiene razón Aunque reconocerlo Me ponga patilludo Como me ha dejado Sin palabras Ni con nada Que convidarlo Más que un guillo de lenteja Hoy convoco Al Guillermo Nimo Pa' que sentencie Con su parla negra Esta moraleja ¡Critico número uno! ¡Esto es en serio! ¡Critico número uno! ¡Esto es en serio! Sí A ustedes les hablo Políticos corruptos ¿No ven la millera de la gente? Y si la ven No les importa Porque siempre le mienten Y a usted Sí, a usted Votante También le hablo ¿Qué tiene en la cabeza? Caca o cerebro ¿Pelo natural O se quedó pelado Y se puso el quincho? Si no me entiende Lo que le digo Llamo ya mismo ¿A qué le explique? A mi asesor Pirincho Para terminar A políticos y votantes Le voy a decir Solo una cosa más Terminen con esta farsa De convocar Y obedecer a votar Porque si el que manda No cumple Y el mandado Lo ve y lo descubre Y así todo Con su aval En las urnas Le da mandamiento Usted Sí, usted Podrá ser un buen padre De familia Pero es todo un esparpento Se lo digo yo El criticón Número uno Que De todo esto Sé mucho Y aseguro Zig, zig, zig El político Cual fuera Es una reverenda mierda Y si usted lo elige Es porque fácilmente Lo chamulló Por lo menos Así lo veo yo